De Dani es fotografiada por un software de aplicación digital en la carretera Alaredo y es compartida por vía WhatsApp con una de las llamadas amigas, en particular a alguien que llamaremos Ivonne. Es conocido por todos en las expresiones trascendidas el día de hoy. Esta fotografía es la que posteriormente circula en medios y redes sociales. Entonces, ese punto que está en el mapa es justamente donde se ha establecido que fue tomada dicha fotografía. Adelante, por favor. Las siguientes imágenes corresponden a cámaras de vigilancia que fueron recabadas ya por la Fiscalía durante el proceso de investigación. Durante este proceso, adelante, ahí está, perdón. Estamos hablando de la fotografía trascendida públicamente, la más conocida de este caso. Ahí. Debani camina por la zona durante varios minutos. La empresa de transporte Alcosa, ahí está la imagen para que ustedes la puedan visualizar, entregó estos videos de vigilancia que se encuentran incorporados también en la carpeta de investigación. En ellos se observa especialmente Debani a las cuatro horas con veintinueve minutos. Se le observa sobre el camellón. Luego se le observa por la calle. Ella cruza la carretera. Llega a la entrada de esta empresa Alcosa. Se asoma a la caseta. Y hasta este momento no hay registro de que hubiera ingresado Alcosa. Esto también forma parte de las investigaciones que continúan abiertas. Posteriormente, siguiendo la misma ruta, caminando hacia el sur, Debani entra corriendo al motel Nueva Castilla. La cámara es captada por una cámara que se encuentra en el interior de un restaurante, que se encuentra afuera del servicio. Ahí están resaltadas dos visualizaciones. La primera, en ella se le ve caminando por enfrente de esa puerta. El ángulo de visión de esta cámara cubre esas dos puertas, la que fue resaltada en un momento y la que fue resaltada en un momento posterior. Pauta ahí, por favor. Es importante decirles que el ángulo de visión, repito, de esta cámara cubre esas dos puertas de cristal, una que tiene vista la carretera de Laredo. La otra va al jardín, la que se encuentra en la parte superior, casi a la izquierda. En esa área del jardín se encuentran la alberca y la cisterna, la cisterna en donde a la postre fue encontrada Debani. En esta puerta, la primera se encuentra, se observa caminar, como ya lo dije, a Debani, caminando con dirección a la entrada al inmueble. No se observa en algún momento posterior que alguien la siga o la persiga. La caseta de cobro del estacionamiento se encuentra a 22. En la siguiente, adelante, por favor. Ahí podrán ver ustedes, ahí es el momento en que pasa. Continúa, ingresa al establecimiento. Esta cámara se encuentra en la caseta... Esta cámara se encuentra en la entrada, perdón, del establecimiento. Ella continúa caminando, bordeando la estructura circular de este restaurante que se encuentra en estado de abandono o desuso. Para luego, se visualizamos en otro momento. Sería entonces el tercer momento. ¿Hay pausa, por favor? Esta cámara marca las 4.35. Es importante decirles que, de acuerdo a la dictaminación pericial que se ha hecho por especialistas de la Fiscalía, hay un desfase de dos minutos. Adelante, por favor. Ahí se observa. Se observa que se asoma al interior. Repito, por favor, regresa, por favor. Para que vuelvan a ver la imagen. Ahí se ve cómo se acerca a esta puerta. Se asoma al interior del restaurante. El video está corriendo a esa velocidad que ustedes observan. En un momento posterior, se observa diversa persona. En todos estos minutos, se estima que ella permanece ubicado en la unión de la barra limítrofe de esta punto con la estructura circular que compone el restaurante. Ya, ahí, última imagen. Hasta este momento no se ha detectado en los videos que se están presentando a ustedes. Otra persona visualizada luego del último momento e imagen de que se tiene visualizada a debajo. Estas imágenes subrayamos, repetimos, corresponden al día sábado 9 de abril de este año 2022. Posteriormente, después de que se encuentra a Deván, dado a que había muerto, inmediatamente se ordenó que este asunto lo conociera la Fiscalía Especializada, en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.